no te ves porque estoy en verde así es cierto no te veo que está en verde ok bueno bueno chicos sean venidos nuevamente al canal del blackbird en este momento estaré probando lo que es la demo de Resident Evil la bajé de Nueva Zelandia previendo que saliera antes de tiempo de hecho aquí está descargando la demo en español así que si lo ven en inglés pues ya saben por qué razón es quiero probarlo con ustedes y aquí tengo un guay la madre tengo el fantasma aquí al lado de mi hermana tengo las luces apagadas y a la mierda y me va a asustar bueno la traje la invité para que me asustara y pues bueno ahí también en la parte de arriba voy a poner a un costadito su canal por cualquiera que quiera visitarlo este y pues vamos a darle la demo a ver qué qué susto nos nos mete el juego vale vámonos la verdad es que me espera la demo con ansias y este y también tengo unos videitos antes de antes de que salga esta demo ya debieron haber salido dos o tres y pues bueno quiero quiero ver este a ver cómo nos va vale he visto un poquito del juego y la verdad es que no quería spoilearme y parece que va a estar muy muy bien así que espero que no me mate del susto mi hermana la versión final puede diferir de la demo sólo puede jugar a esta demo una vez durante 30 minutos además sólo puede ser jugada online vale esperemos que no se nos vaya el internet o algo me estás cargando dice lo que supone que iba a ser un breve descanso para león kennedy una simple pausa en una gasolinera a la afuera de la ciudad de pronto se convierte en un mar de zombies de su alrededor junto a su nueva amiga claire redfield león consigue escapar hasta rakeon city aunque la mala suerte hace que un accidente les vuelva a separar abriéndose paso hábilmente por las perigosas calles luego consigue llegar hasta la comisaría de policía pero le da le dará a la comisaría de seguridad que busca joder vale hola hay alguien ahí vale recogemos bala vale bien más bala combinar ah mira se pueden combinar vamos que hay en el baulete en el baulete no hay nada una máquina de escribir que no podemos usar vamos a apretar aquí ay mamá a ver vamos a entrar rapidito esto ya tiene que haber alguien ya aparecían en la demo chicos así que en la demo que presentaron en el E3 aparecía algo de esto y en los videos que han pasado no se les olvide que aquí a un costado de este lado tengo a a la mierda espérate espérate coño joder me ha empezado el miedo ya me estoy cagando del miedo por culpa de mi hermana vale tenemos que ir hacia allá perfecto voy a encontrarle vale vale apuntamos así y disparamos con el otro perfecto con este corremos con este es el menú esto que cosa es esto no se que cosa es pero bueno vamos vale ah en serio nos vamos a meter abajo te esta diciendo pedazo de animal te esta diciendo que te aleje de ahí dios mio santo a la mierda que pedo ok a la mierda dios mio santo me voy a cagar de miedo pero bueno esta todo esto cabrón que es esto un fusil no me interesa ahorita solamente quiero ver la experiencia vamos a avanzar rápido a la mierda ah espérate coño espérate eso no me asusta pero espérate vamos a ver que hay aquí adentro parece que no hay nada eso no asusta me aquí vale revisemos si hay algo la luz y más balas vénganse con papá la verdad es que no me da tanto miedo porque pues más o menos tengo bastante experiencia en este juego y este pues no hay tanto miedo pero vamos a ver que más nos podemos encontrar vale pero espero no cagame de miedo porque al fin de cuentas lo que pasa es que yo lo tengo en bastante brillo y entonces le pierdo un poquito el sentido pero si que si que esta bueno ok vamos a encontrar algún muerto bonito ah un spray ok ah mira no sabía que se podía hacer eso genial la vuelta rápida ya se fue el fantasma chicos así que muero de costa libre vámonos carajo ok por ahí venimos no ok perfecto esto que es no sirve se debe servir para algo dios dios mío santo mierda no me asuste no se puede abrir perfecto no se puede abrir vamos a ver una tacita aquí está el tipo ayúdalo apúrale león todos sabemos creo que ya lo que pasa con este mono pero bueno a la mierda a la mierda por favor cap ahhh en serio por favor capcom que hay niños viendo esto joder bueno esta muerto la mas empezada ya me estan enseñando la tripa uy 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 bueno bueno pues ya recogimos lo que tenemos que recoger cuaderno de la gente esto lo vamos a dejar para después no me interesa ahorita a la mierda anda anda apunta bien a la cabeza fuera cabrón fuera fuera a la mierda corre ah en serio mierda se mueve mucho fuera 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 nos vemos vale vámonos corre 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 eso ha salido bastante bien ay joder suéltame suéltame bien ay dios santo sáquese gracias Marvin marvin si es marvin a huevo se acabó esto ya lo habíamos visto así que no hay tanto que explorar vale marvin brana si ya sabía quien era había otro agente y no pude ok ese fantasma no me asusta nada pero bueno aires el fantasma chico jeje seguro que hiciste cuanto pudiste bueno traté de hacer algo nadie sabe como empezó ni idea pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado estamos en una escena donde no hay miedo me dijeron que no ojalá hubiera venido estás aquí algo así hace así pero no así teniente listo con suerte conseguirás salir de la comisaría el agente que viste Elliot está bien paletas y este pasaje secreto podría servir buenas noticias le llevaré a un hospital no yo no soy la prioridad teniente no voy a dejarle es una orden novato pero ponte a salvo ah dile la verdad pincho barbie no le quiere decir la verdad que cuando los muerden se convierten no repitas ni ahora si ves a una de esas cosas uniforme o no no te lo pienses te lo cargas ok vale buh buh no funciona pero bueno vale cuchillo a preparar cuchillo bien L1 ah ok sáquese 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 le rebano la cabeza tiene una forma de pica no sirve de nada vale creo que es aquí si es por aquí vamos a la parte icónica donde sale el el primer monstruo de Resident Evil 2 que vamos a echarle una vista por aquí hay cositas que han cambiado por ejemplo esto lo han cambiado aquí están las tres piezas que ponía en el manual esto no sé qué pedo no me interesa ver archivos dice coño tienen una pica no puedo abrirla ah balas bien servirán llevan las balas si llevo cargada el arma corre león esto está cambiado chicos porque esto solamente se podía por por la sección de la biblioteca si no me recuerdo del juego y ya estoy apoyando un poco este pero ya lo han cambiado o sea que muchas zonas han de haber cambiado igual también eso es bueno es bueno y malo a la vez por aquí es donde debe entrar este Claire viniendo de la de la como se llama de la dios por el otro lado de la comisaría vamos por el lado icónico donde se supone que tiene que ir este león trae un rayo en la espalda genial aquí están las piedras esas que mencionaron y bueno vámonos porque acuérdense que tenemos poquito tiempo uy mota uy quien dijo mota yo ya salieron las primeras motas de los juegos aquí se supone que sale el el mono pero no salió que raro vale joder ya empezamos con los problemas me cago en la leche no hay puerta no bien ay joder puta madre ok esta vivo no no esta vivo que rayos amigo ah en serio oye pero esos son garras eso es una cortada mierda a la mierda el tipo ese esta colgado no este es para cerrar las ventanas eso ya aparecieron a la mierda joder necesito una puerta para abrir eso vale esto es nuevo esta sección es nueva o bueno aparecía pero no aparecía en el esta abierta joder debemos cerrarla de alguna manera joder donde esta el chupador o el liquor como lo llaman en el juego bueno avanza la mierda si ojo hay mierdas te quedas afuera pendeja buh que espera que ahí te quedas weapon keylock ah no la agarre jarajo dale bien eh un mapa genial a ver esto es lo que hemos recorrido ya que nos falta vale perfecto tenemos que ir a la parte de arriba vale bien ok no se puede ni madre yo no me quedo ahí nos vemos corre bich en serio adiós más balas bien eso es bueno buena señal tengo suficientes balas para reventar la cabeza a dos o tres zombies quédate con la maquinita de dulces no me interesa no estás vivo no uy más balas bien tenemos algún amiguito aquí no todo bien buh ah si tenemos un amiguito ahí uy para mejorar pólvora uso de la pólvora nada esto es como en el resi nivel 3 vale aquí hay un tipo combinación paso de ella por ahora se supone que son 30 minutos de la de la demo aquí debo esta es la puerta donde encontramos se supone a marvin aquí es donde en teoría debo salir pero hay falta una llave mierda que fue eso ah en serio esperaste a que yo saliera cabrón forma de operaciones paso nos vemos nos vemos nos vemos ah hijo de puta suéltame ah en serio tengo a tres aquí bueno juguemos con ustedes un rato gordo de mierda muévete mierda mierda muévete en serio no se podían esperar un rato maldición muérete dios como fallo ahí viene el otro muera hijo de perra bien he logrado acabar con los tres o eso creo si les llené las balas les llené la cabeza de balas ok había uno aquí bien ok parece que hay zombies allá vale bien aquí hay algo vale una nota bien que es esto? blockers balas bien creo que puedo usar esto usar uuuu papá balas escopeta uuuu vale cambiar de arma uuuu eso servirá el problema es como los abro esos algo está golpeando ah hijo de perra ah mira si dejo que se ponga disparo más fuerte genial ahora el problema es que no sé si es que disparándole no así no esto se activará un cuchillo bien supongo que se activa 103 103 puta madre no no tengo tiempo para esto eso lo... ah hay cabrón es en serio que sigues vivo muévete vale bien voy a curarme porque no me conviene estar ah voy a echarme el spray vale bien vale me quedan 12 balas perfecto aquí no hay nada vale uy tablas tablas de madera bien creo que me servirán aquí tablas de madera usa bien perfecto ahora si ya no pueden entrar cabrones espérate asustas vale bien no estoy con tiempo para mantener esta es roja planta roja parece examinar ah un arma otra arma no este es para los negativos bien no importa voy a llevar hasta cuatro armas que genial a ver combinar objetos te ayuda eso ya lo sé no es la primera vez que juego Resident Evil así que bueno vamos vamos si hay algo en el baúl nada perfecto el famoso baúl de Resident Evil balas balas perfecto ya tenemos más balas bien vale vamos vamos lo encontramos aquí hay 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 uno en serio que me viene dios no había un bala ah es que me las puse ya me acordé chingada mugre dónde la pongo ah ya sé espera puedo combinar esto espérame vale vale perfecto me llevo las balas de copeta bien en serio con clave ay mierda dime que no te levantes no te levantes por favor espérate que es esto otra plantita bien perfecto vale combinemos tenemos suficiente para sobrevivir vale bien nos falta el mono este de aquí que no sé que se hizo allá se quedó perfecto te moriste ay cabrón sáquese en serio otra vez dios mierda estoy muy mal posicionado genial muévete devuélveme mi cuchillo gracias voy a curarme no quiero tener problemas de hecho podría esperarme a que me hicieran un segundo daño pero paso de eso que clave perfecto que me esperaba me faltaba vale una llave perfecto este es bueno ya habla de que probemos la escopeta no? supongo deberíamos probar la escopeta vamos a ver que hay acá venga ay mierda el chupador que en serio que me tenía que salir aquí mierda mamita saca tu escopeta a cualquiera a cualquiera es un subviviente esto creo que habla del chupador vale uy tablas genial guinear me la llevo me se olvidan de algo mierda tío donde estoy vale soy marvin soy marvin necesito que vengas y tengo que vengas cuanto antes ¿estás bien marvin? quiero enseñarte quiero enseñarte algo es importante voy para allá vale quiero ver al chupador a ver si no me destripa ¿qué es esto? ah riñonera ¡ah genial! más espacio carabatos de alguien perfecto vale c4 este es para que hay que explotarlo vale más balas genial ese es bueno ¿qué pedo? espérame para mezclar bien vamos vale no salió el chupador así que estamos a salvo entre comillas vámonos en teoría los zombies no deberían entrar porque este pendejo no se va a levantar no deberían levantarse no deberían entrar porque tienen puestas madres así que no tengo que preocuparme por eso ¿qué espera? ¿qué? ah no pasaron rompieron la ventana pero no pasaron ¡bu! aquí había una puerta ¿no se podía abrir? no, no es por aquí por acá por aquí es donde les dije que necesitábamos salir ¿qué? ¿espera? ¿qué? ¿hay alguno aquí? ¿todavía? no creo vamos a ver ¿qué quiere Marvin? la llave usar ¡ah! perfecto ¿dónde está Marvin? ok ¿qué ha pasado? ok, a ver ¿qué pasó? lo ha conseguido ¿la conoces? sí sí, es Claire se llama Claire vino conmigo a la cita puedes ir a esa entrada por la segunda planta lado este de acuerdo vale vale gracias ok, ¿qué pasó? ¡ah! gracias por jugar bueno pues ahí está chicos este 18 minutos entrenamos bastante bien lo que es el el juego nos queda otra otro tiempito más creo que podemos jugar traen las fotos de Leon de Claire de Marvin y de Ashley este 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 4 de Sherry Vinkin cuando era niña y pues bueno ahí está bueno espero les haya gustado la demo chicos este la verdad es que he estado un poquito intensa y con el fantasma este que me está chinguejoder peor tantito espero les haya gustado yo soy Vilma despido y nos vemos la próxima adiós i quiero descubrir lo que está sucediendo aquí ella es la persona en Umbrella responsable para descargar el virus parece evolucionar mucho más que esperaba Dios solo sabe lo que está aquí ¿qué diablos? va a ser todo déjame voy 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 z eso es Si no Gracias por visitarnos Si te ha gustado el vídeo Suscríbete, deja un comentario Y activa la campanita Si no es zombie malvado Bill te vendrá por ti Gracias por...